No sé si es su pelo, sus ojos, sus labios Que me tienen en completo descontrol No puedo contenerme, yo creo que me hechizaste No entiendo lo que me hiciste Tú me tienes loco y poco a poco desenvuelvo El amor que siento por ti, ya no más Tú me tienes loco y poco a poco desenvuelvo El amor que siento por ti, ya no más No sé qué me haces, solo sé que lo haces Sensacional Solo ten en cuenta Lo que quiero fue yo Quiero hacer que delires, que suspires Que me mires como yo a ti y estés puesta pa' mí Aquí no existen pecados, solo quiero que estés a mi lado Aunque sea complicado Luchando juntos contra el mundo Sin miedo confiamos en los dos Aunque sea complicado Aunque sea complicado 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 Pero estés a mi lado Daniel Valencia Tú me tienes loco y poco a poco desenvuelvo El amor que siento por ti, ya no más Tú me tienes loco y poco a poco desenvuelvo El amor que siento por ti, ya no más No sé qué me haces, solo sé que lo haces Sensacional Sé lo que estás sintiendo Y que te está consumiendo Porque tienes la llave de mi corazón Y solo quiero amarte más Porque tienes la llave de mi corazón Y solo quiero amarte más Te más Tú me tienes loco y poco a poco desenvuelvo El amor que siento por ti, ya no más Tú me tienes loco y poco a poco desenvuelvo El amor que siento por ti, ya no más No sé qué me haces Solo sé que lo haces Sensacional Daniel Valencia Venezuela Swingomatic Lo mejor del dinero No sé qué me haces